¿Qué es la Pared de la Pared? Y pude concretarlo hoy. Pedí permiso a la Comisión de la Memoria, quizás se llama, un grupo de ex detenidos también, que estaban organizando esta juntada y bueno, les pedí permiso, les comenté más o menos qué podía hacer y me dieron el ok, así que bueno, acá estamos, concluyendo. ¿Qué sentís? Es una mezcla, una mezcla de emociones, tremenda, porque a la vez es hacer algo lindo, pero una temática muy dolorosa, entonces son muchos sentimientos encontrados, pero de alguna forma se puede expresar, de alguna forma se puede una vocecita más, sumo una vocecita más.